Are you ready to sing, are you ready now? Are you ready to sing, are you ready now? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Pon una canción para que baile todo el salón Cuando hay tristeza te invito a hundirte a los amigos y brindar por el corazón Hoy dijiste que debía mancharme, que no soy para ti Lo que un día imaginaste y es que hoy dijiste que sin ti no soy nada Que no podré seguir cuando te alejes de mí ¡No! Hoy dijiste que tú no tienes futuro, no pienso que tu música... ¡No! 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 Lo bache, lo bache, lo bache ¡Qué chido sale esta tarde con tus manos! ¡Vamos a ver, lo bache! ¡No! ¡Gracias! ¡Con ustedes! ¡Salón! ¡Gracias! 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 ¿Estás listo? 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 Pon una canción para que baile todo el salón Cuando hay tristeza te invito llamarla a los muñecos y rindar por el corazón ¡Vamos por buen camino! Que está en la casa el Chucho Tex Tex Les juro que no es vicio que traigan más tequila Tan solo es unos días mientras todo se me olvida Pon una canción para que baile todo el salón Cuando hay tristeza te invito unirte a los amigos y rindar por este cabrón Pon una canción para que baile todo el salón Cuando hay tristeza te invito unirte a los amigos y rindar por este cabrón ¡Futvay! Buena la canción ! ¡ Sean! Muchas gracias.